sobre la situación económica con la que llegará Jorge Salón del Palacio este próximo de septiembre, tras la campaña de descuentos de última hora que realizó la administración que está por salir, se le preguntó al presidente electo sobre la estrategia que tomará en ese tema, y si habrá nuevos impuestos. Pues mira, yo creo que en el tema de la recaudación que el ayuntamiento hace a través de algunas contribuciones, particularmente el predial, multas, etcétera, el agua potable, yo creo que ahí finalmente lo que aspiramos es a un manejo responsable, que la gente sepa que el dinero que está pagando está siendo bien utilizado, bien utilizado en las obras que la gente requiere y que además no se está nadie quedando beneficiando ilegalmente de esto. Por eso creo que ahí es importante decirle a la gente que al margen de ofrecer o no descuentos, lo que sí vamos a ofrecer es una administración correcta del dinero que la gente le da al municipio a través de sus contribuciones. Entonces, ¿nuevos impuestos en tu gobierno? No, no va a haber nuevos impuestos. ¿Se incrementan los que están ahorita? Pues bueno, esa es una valoración que tendremos que hacer en su momento una vez que sepamos la estructura de ingresos que tiene el ayuntamiento y veamos qué es lo que se requiere. No tendríamos ahorita alguna apreciación en ese aspecto, hasta en tanto no haya una información más concreta. Eso es posible.